En 1994, el asesinato de un candidato a la presidencia deja al país de México turbado. Después de realizar un mítin del Partido Revolucionario Institucional en Tijuana, Luis Donaldo Colosio muere. Un experto en inteligencia es el encargado de realizar las investigaciones correspondientes del homicidio, tanto de manera oficial como secreta. Poco a poco se va acercando a la verdad, poniendo en riesgo su vida y la de su familia. El filme de Carlos Volado se expondrá el domingo 14 de octubre a las 4 de la tarde en el Teatro AMC de Estudios Universal. Para consultar la cartelera completa de la Muestra de Cine Guadalajara, visitar la página de internet muestradecine.udgla.com. ¡Gracias! ¡Gracias!